El mediocampista ofensivo mexicano Diego Lainez tuvo su debut con el Real Betis Balompié en un partido en que la escuadra verde y blanco reaccionó y de último minuto superó 3-2 al Girona en la cancha del Benito Villamarín. En hostilidades de la jornada 20 de la Liga Española, Lainez ingresó al terreno del juego a los 81 minutos por el lesionado Loren Morón y cuando el partido estaba empatado a dos goles. El canterano de la América, quien llegó como flamante fichaje del Betis, fue ovacionado de buena manera y en su primera intervención dejó un buen destello cuando por la banda izquierda hizo una jugada y mandó centro al argentino Giovanni Lo Celso, quien no alcanzó a rematar bien a gol. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.